Una fucking más pa' que se vayan de culo estos bitches Pa' que sigan diciendo que esta mierda no da bitches Niggas fucking stupid, no esperaban el momento Que saliéramos con algo que te rompa el fucking tempo It's true nigga, and your shit is like this Motherfuckers asustados when they listen to this Escondidos toman fotos, I think they fucking suckers El minuto que lo escuchan niggas run y quedan pocos Hey yo what's up primavera Sigue de pie el amor por la cultura Más aún cuando ya tengo estructura El plan que he jurado con mi escritura dura Yo no sé pero te noto ese miedo Y así a nada va a llegar Yo también he sentido ese miedo No, no te voy a negar Mi rap ya es como un credo Porque a toditos les pongo a rezar No saben ni que están haciendo Por eso jamás van a sonar Tengo panitas que me cuidan desde el cielo Sé que nada va a pasar Yo en Colombia sería el más melo Por eso papi no se picará Ya me estoy quedando sin pelo Calvo como Humara De mis temas siento tu celo Tengo un ruso que te matará Teema Records mafio ¡Gracias! ¡Gracias!